¿Qué es el presupuesto participativo? Le voy a decir por qué. Ustedes, el presupuesto del 2018 se aprobó en el mes de febrero, ¿verdad? En el mes de febrero se aprobó el presupuesto. Resulta que ustedes aprueben el presupuesto y ponen una cantidad sin saber a qué le van a dedicar y resulta que no hacen nada hasta el mes de noviembre del 2018, donde empieza la primera fase del proceso participativo. ¿Vale? La hacen en noviembre y después la segunda fase la hacen en marzo del 2019. ¡Qué casualidad que en mayo había elecciones! ¡Mira qué casualidad! O sea, pongo un dinero en el presupuesto que lo apruebo en febrero del 2018 y resulta que el proceso participativo lo hago en noviembre y marzo del 2019. Mire, ¿sabe qué le digo? Nosotros, aparte de la indicación que teníamos en la Diputación, nosotros teníamos pensado, y así lo hicimos, un proyecto general de la Riera. No íbamos a invertir en un skate en la Riera antes de hacer ese proyecto. Y lo que le digo es que, ¿sabe qué? Que los que no tenían ningún interés en hacer el proyecto participativo y ejecutarlo fueron ustedes, no nosotros. Y lo que me gustaría es que ahora nos expliquen por qué ustedes en todo ese año, desde febrero hasta noviembre y marzo, no ejecutaron ese proyecto. Porque era su presupuesto participativo, era su presupuesto y era su proyecto. ¿Por qué no lo ejecutaron? ¿Por qué no? Díganlo, díganlo, porque a los skits habrá que mandarles el vídeo para que lo escuchen. ¿Cuál es la razón? La nuestra ya está quedado clara. Un informe de la Diputación y porque iba a haber un proyecto integral de la Riera. Ahora díganos la suya. A... el... A... amb la... A... que... que... A... el... I... I jo crec que ya está.